Un estimado seguidor de salud para la gente de mi tierra nos pregunta ¿Cómo tratar la adenosis? Recordemos que existen varias opciones de tratamiento para la adenosis que van desde medicamentos para controlar los síntomas, terapia para la regularización hormonal y en los casos más graves opciones quirúrgicas para extirpar el tejido anormal Esperamos haberle respondido su pregunta Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes Que Dios me los bendiga No les decimos adiós sino un hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!